Cris, enhorabuena. Gracias. No tengo palabras para describir lo que has hecho hoy. Bueno, yo tampoco. Fue un partido muy bueno del equipo. Obviamente la gente está hablando mucho de mi segundo gol. Obviamente que fue un gol espectacular. Posiblemente el mejor de mi carrera. Posiblemente. Y bueno, pero yo tengo que decir el nombre del equipo porque el equipo ha estado bien. Sufrimos en el primer tiempo y pues marcar tres goles aquí en la Juve no es nada fácil. Pero yo pienso que jugamos muy bien y tenemos un paso en las próximas semifinales. Pero el segundo gol es el gol soñado por Cristiano. Bueno, yo una vez que marqué por la selección, una de Bici y el balón tocó en el palo y entró. Y el árbitro no ha visto, pero el balón entró así. Y luego fue un gol un poco parecido. No parecido, este fue un poquito mejor. Y uno de selección también marqué un poquito parecido de Chilena. Pero este tengo que mencionar porque fue espectacular y salté muy alto. Así que obviamente que es un gol que se queda para los recuerdos y seguramente mi mejor gol. ¿En qué momento te das cuenta que lo único que puedes hacer es la Chilena? No, como mucha gente ha dicho, yo ya estaba buscando mucho tiempo. Pero son circunstancias del partido. Fue lo que ha pasado en mi cabeza de hacerlo y corrió bien. Otras veces cogió un poquito mal, pero hay que intentar siempre. Y intenté y marqué un gol de Gala. ¿Cómo se queda uno cuando ve la reacción del público? Exacto. Bueno, ese para mí fue de los momentos más bonitos que ha tenido esta noche. Pues un estadio como aquí en Torino, la Juve, que ya pasaron grandes futbolistas, donde están grandes futbolistas, pues te aplaudieron. Para mí es un momento top, estoy muy feliz, emocionado también porque siempre fue un club que desde cuando era niño que me gustaba. Me gustaría ver la Juve y pues la gente te aplaudir, pues te queda en tu corazón buenas memorias. Pues tengo que agradecer a todos los italianos que estaban aquí en el estadio y que me aplaudieron. Pues gracias. ¿Qué le dirías a esos afortunados del Real Madrid que todavía están con la boca abierta? Bueno, que la gente que ha venido aquí al estadio, muchas gracias por el apoyo que ha dado el equipo y Real Madrid, los que se quedaron en España. Que siga apoyando al equipo, que estamos juntos hasta el final y vamos a pelear para ganar esta competición. Sabemos que es una tarefa muy complicada, pero Real Madrid está acostumbrada a eso y vamos a luchar hasta el final. Enhorabuena y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.